Aquí en Cuánto Cuestación, nuestro siguiente aficionado ya con nosotros, viene directamente desde Zacatecas, Casadito, dos hijos. Le encanta componer canciones, pero trae un tema de ella. El aplauso para Juan Manuel Ruiz. Amor sagrado, me habías curado. Me cansé de rogarle, me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero. Amor sagrado, ya no quiso escucharme. Si sus labios se abrieron, fue pa' decirme, ya no te quiero. Yo sentí que mi vida se perdía en un abismo profundo y negro, como mi suerte. Quise hallar el olvido al estilo Jalisco, pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron llorar. ¿Cuánto cuesta esto? De la señorita Mar. Ay, qué, no me diga. Pues no, adelante. Este, el coche. Ay, qué hay. Ay, mire cómo los puso. Estaba viendo el coche. El único programa donde uno viene andando y se va en coche. ¿Y cuándo me canchó? No, no, oiga. Claro. Este, qué buena voz y qué coraje. Me encantó cómo entró, con qué garras y este... Pero lo sentí como que ya estaba, se empezó a poner rojo. No, pues... El reflejo del coche. Me dio el automóvil. Por eso todo dijo, este es mío. Este, está difícil porque la reina hizo un buen papel también y usted también tiene buena voz y le echó ganas. Yo le voy a dar lo mismo que le di a la reina y ahí se lo dejo a ellos de tarea. 65 dólares. 65. A ver, la señorita Magali tiene homework. Adelante, tiene tarea. A ver, veamos. Magali. Yo lo que pensé, lo que me está dando cuenta, en primer lugar, cuando salió con ese grito, me destapó los oídos, pero qué bárbaro. Cómo grita, eh, qué pecho. ¡No! Este vino de Cuba, este grito. ¡Escrílele, por favor! El grito. Este grito es cubano. Necesito ser mexicano. Para que sea grito. Para que sea grito. O sea, el grito estuvo muy bien y todo, pero luego cuando empezó a cantar, como que tiene voz, como que estaba lenta la cosa. Debía de estar un poquito más con el compás. Estaba un poquito lento. Y luego las terminaciones como que se caían un poquito. Eso es lo que observé. De que tenga volumen en la voz definitivamente, igual que la reina. Y también, yo también pienso que se me desafinó un par de veces. Así que hay que trabajar un poquito en poquitas cosas, pero estuvo muy bien, la verdad. Yo le doy 58 dólares. Muchas gracias. Deberiato con el señor Hugo. Adelante. Juan Manuel Ruiz le echó todas las ganas que usted pudo a la canción. Pero le falta preparación para hacer un buen show. Déjeme decirle que estuvo bastantito escuadrado. Se me adelantaba. Y más que nada lo vi como asustado, como no sé qué. No, no, hay que entregarse, aflojar el cuerpo. Aflójelo con quien sea. O sea, a las... No, no. A las cámaras. Y le dicen cámara uno. Cámara uno con... No, que estaba asustado, así como un perrito en el frío. Y así lo veía yo. No, 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 hay que aflojar. Suéltese. Imagínese que está usted solo viendo frente al espejo, cantando nada más. Es eso. Imagínese que está solo, si no, nunca va a hacer un buen show. ¿Ok? De verdad le aconsejo que se prepare bien y se concentre lo que está haciendo. Le compro su show por 45 dólares. ¡45! Como el señor ya está acostumbrado a aflojar. ¡Vamos, señores, señores! ¡Y le ganará el señor a la reina! Veamos, señores, señores. La señorita Ambar tiene la cantidad de 178 dólares. El señor Juan Manuel Ruiz. ¡Ciento sesenta y ocho! ¡Oh, bueno! ¡Dólares! Ahora le damos la cantidad de inmediato. Son 168 dólares, queridos amigos. Y la sorpresa musical ya viene entrando. Ya viene por ahí, señores, señores. Ustedes no se vayan. Así es, la sorpresa musical, nada menos que el Grupo del Momento. ¡Por gol!